...a este acto en el que se hacen entrega de los honores y las distinciones por el Día de la Provincia. Este año presidido por la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, y con un significado muy especial porque se cumplen los 40 años de los ayuntamientos democráticos, cuatro décadas en las que han experimentado un cambio muy importante en nuestros municipios. Tiene la palabra el presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos. Amigas, amigos, muy buenas tardes a todas y a todos. Me gusta ser escueto en los saludos, pero viendo esta muestra de apoyo al Día de la Provincia de Sevilla, tengo que detenerme un momentito. Primero, de corazón, para agradeceros vuestra presencia. Y, en segundo lugar, quiero comenzar saludando y dándole la bienvenida, primero a nuestra invitada de honor, vicepresidenta del Gobierno. Muchas gracias, Carmen, por estar aquí con nosotros. Apreciado, apreciado delegado del Gobierno, Lucrecio, subdelegado, Carlos, respetados parlamentarios y parlamentarias de nuestra Cámara Andaluza, ilustre europarlamentaria sevillana, Soledad Cabezón, que está aquí con nosotros, representantes regionales del Gobierno de la Junta de Andalucía, organizaciones empresariales de diversas índoles y representantes sindicales de nuestra provincia, miembros de nuestras universidades, autoridades militares y miembros de nuestros cuerpos de seguridad, Guardia Civil y Policía Nacional, estimado General Contreras, afecto presidente del Consejo Consultivo, amigo Juan, admirados directores y profesionales de los medios de comunicación, bienvenidos, compañeros diputados, diputadas del plenario de esta casa, miembros de los cuerpos nacionales, directores del área, gerentes, colaboradores, queridos alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de esta tierra, admirados galardonados, familiares, amigas y amigos, que los acompañáis. A todos, a todas, bienvenidos a esta vuestra casa, la de todos los pueblos de Sevilla en el día grande de la provincia. Dice don Quijote en una de sus reflexiones que al bien hacer jamás le falta premio. Y con esa acertadísima afirmación quiero abrir hoy mis palabras porque quizás así podamos resumir lo que han sido estos 40 años de democracia local. Toda una fiesta para el municipalismo que hace solo tres días ha vuelto a chequear su enorme vitalidad en unas elecciones. Ahora, como hace 40 años, con la misma ilusión, pero con un camino recorrido del que debemos sentirnos satisfechos. Porque han sido cuatro décadas en las que la gente de a pie se ha hecho con sus instituciones más cercanas. Vaya desde aquí, por tanto, mi recuerdo a todas las mujeres y hombres que han formado parte de las corporaciones locales en este tiempo. A todas y todos. A los que están y a los que ya no están, mi enhorabuena y mi enhorabuena de corazón. Bien, desde aquel 3 de abril de 1979 a hoy, hemos avanzado más en cuatro décadas que en cuatro siglos. Pero como la autocomplacencia no figura en el diccionario municipalista, tenemos que volver a reclamar asignaturas pendientes. La primera, delimitar competencial y presupuestariamente el trabajo diario de los ayuntamientos y diputaciones. Necesitamos presupuestos acordes a los servicios que prestamos y plena autonomía municipal para decidir el destino de nuestros recursos. Y aquí engarzo con la necesidad de contar con plena autonomía municipal desde los ayuntamientos, tal y como nos reconoce la propia Constitución española, sin ser tutelado por otras Administraciones. Un asunto en el que además quiero detenerme al objeto de plantear cuál debe ser el papel de las diputaciones en el futuro. Porque para que sea efectiva esa autonomía municipal, además de la no injerencia desde otros niveles de la Administración, las diputaciones deben ser garantes con los pueblos medianos y pequeños y muy respetuosas con los grandes. Es decir, que nuestra principal tarea en estos 40 años ha sido y es la de garantizar la autonomía municipal de los ayuntamientos con menos recursos. Y en las poblaciones de mayor tamaño, por contra, lo que toca es respetar escrupulosamente esa misma autonomía municipal. Por tanto, aquí estamos especialmente para lo que estamos, lo que abre otra reflexión no menos importante. Porque si nuestra acción política se destina en un 90% a los ayuntamientos con menos recursos, ¿qué sentido tiene que 11 de los 31 diputados de nuestro plenario atienda solo la representatividad de la capital? Hoy en día, amigas y amigos, si las diputaciones están para las localidades medianas y pequeñas, en esta corporación provincial debe estar representados principalmente esos ayuntamientos. Por eso es necesario el debate sosegado sobre la representatividad en los plenarios provinciales. Un debate actual porque, además, el gran desafío en clave local de las próximas décadas tiene un nombre muy concreto, un despoblamiento, un órdago que amenaza con vaciar las zonas rurales, tanto en sierras como en campiñas de secano, y someterla al abandono. Y para detener ese fenómeno necesitamos la ayuda del resto de administraciones donde ya el Gobierno de la Nación ha mostrado sensibilidad con una convocatoria de 80 millones frente al vaciado del medio rural. Amigas y amigos, la lucha contra el despoblamiento necesita de una extrema sensibilidad y conciencia con los alcaldes y alcaldesas de las poblaciones pequeñas y medianas. Una realidad que en esta provincia la integran 97 localidades con menos de 30.000 vecinos y otras dos entidades locales autónomas. En definitiva, frente a ese reto no caben distracciones. Y por eso, desde la institución venimos desplegando programas que favorezcan la fijación de la población en el medio rural. Cito brevemente, ejemplo. El plan supera, más de 300 millones invertidos, fomento de empleo agrario, 30 millones anuales, casi 1.200 millones de liquidez a coste cero de anticipo a las arcas locales. Pero hay una acción de Gobierno a la que desde esta casa, por su naturaleza estratégica en el mundo en que vivimos, le venimos prestando una especial atención. Me refiero a la incorporación del mundo rural a la sociedad digital para evitar la brecha en este asunto con el objetivo de que la gente encuentre oportunidades en su localidad. En eso, si somos capaces de poner en valor nuestros pueblos como espacio idóneo para quedarse a vivir, estaremos empezando a ganarle el pulso al despoblamiento. A ello me comprometo desde hoy porque quedan muchos proyectos que rematar y otros que iniciar. Toca seguir mimando a las localidades más rurales, pero sin desmerecer ni un ápice la atención a los municipios del área metropolitana. Es tiempo de redoblar esfuerzos en sociedad digital, en igualdad real, en gestión del ciclo integral del agua, de residuos y de emergencias. En materia hídrica, terminar con algunas deficiencias, que todavía las hay. En residuo, mancomunar el reto compartido por los ayuntamientos de reciclar la mayor parte de desechos. Y en emergencia, seguir con las adhesiones al consorcio provincial de bomberos. Y todo desde la sintonía con alcaldes y alcaldesas, con los agentes sociales y económicos. Por ahí pasa el futuro. Y si hace 40 años nos daba a reparo decir que éramos de pueblo, en democracia le hemos dado la vuelta a esa percepción. Hoy nadie reniega de sentirse de dónde es. Preguntadle de dónde es, si queréis, a la vicepresidenta del Gobierno. Y veréis cómo se le encienden los ojos contando de que es de un maravilloso pueblo de la subbética. Y si probáis hacer ese mismo ejercicio con los galardonados, el resultado seguirá siendo similar. Caparrós y esa utrera sevillista que tanto le aporta al club. Joaquín y su corazón a partes iguales ante su puerto de Santa María y las raíces que su familia tiene en un pueblo de esta provincia. Esperanza y su río materno lebrijano. Pedro extremeño y entregando tantos y tantos años a su pueblo a pueblo. María José donde el correo de Andalucía se hizo provincia. Ángel Perarta centauro marismeño de Puebla de Río cantores de Hispales y su viaje de 44 años por los pueblos de esta provincia. Jubasa con su raíz palaciega en la figura de su fundador Juan Valle el gancho infantil que tanto ha recibido de la provincia para su azotea azul. Itálica pasado romano y presente ponciano upta tan ligada a la gente que sí cree en su pueblo. Ecologista en acción con 13 agrupaciones que se desvelan por la sensibilidad de la provincia y la plataforma de servicio de ayuda a domicilio que tanto agradece la apuesta en firme de los pueblos que hacen ese favor de prestación de servicio. Ambos amigas y amigos el orgullo de ser de pueblo está hoy más vivo que nunca y desde ese sentimiento no podemos dejar caer el medio rural. máxime además cuando hace solo tres días que hemos renovado la sabia que corre por las venas del municipalismo. A todas las formaciones políticas enhorabuena por los resultados. Felicidades a aquellas y aquellos que revalidan y bienvenidos todos y todas las que se inician en la apasionante aventura de servir a los demás. y termino y lo hago volviendo a Alonso Quijano y a su autor que recorrió esta provincia como comisario de abastos de los barcos reales. Al bien hacer jamás le falta premio. Ese que hoy tienen los tres engardonados por su trayectoria entrega y pasión en lo que hacen. El mismo que sentimos todos los que nos dedicamos en cuerpo y alma al municipalismo. Un premio que en este día debe colmar de ilusiones y proyectos para que nunca le falte vida a nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias. El psicologista en acción es una asociación que se dedica a defender el medio ambiente y también socialmente la dignidad de las personas respecto a ese medio ambiente. La Federación de Sevilla reúne a 13 grupos de pueblos de la provincia. En la provincia de Sevilla los problemas ambientales son fundamentalmente la minería, las vías pecuarias también que queremos que se recuperen y se conserven las que están. Los temas de aguas y de contaminación de aguas asociados también a la ganadería intensiva sobre todo porcina. A nivel muy local nos dedicamos a denunciar las cosas que no nos parecen bien y a ayudar a los que nos parece que están aportando un plus al medio ambiente de nuestro pueblo. A los vecinos y a las vecinas de la provincia de Sevilla lo que le podríamos pedir desde Ecologistas de Nación es que si algo no les gusta que lo cambien. Es decir, que no esperen a que vengan a cambiárselo, que las cosas no cambien por sí mismas, que como individuos tenemos mucho más poder del que creemos, del que nos hacen creer, que cada pequeño cambio de hábito tiene un poder transformador brutal y que al final granito a granito vamos configurando la realidad que queremos. En tu pueblo, contigo. Y es que en una provincia como la de Sevilla, con un parque natural, reserva natural, con tanta riqueza medioambiental y con territorio protegido, había que reconocer obligatoriamente a un colectivo como este. Don Julián Moreno Vera, portavoz del grupo Participa Sevilla, hace la entrega de la placa de honor de la provincia a ecologistas en acción. Recoge la placa de honor doña Sara Acuña, coordinadora de ecologistas en acción. Aplausos. 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 Realiza un enorme trabajo con los niños enfermos y con sus familiares a los que presta apoyo psicológico y emocional. Es quien ha puesto en marcha la Azotea Azul, un espacio lúdico en el Hospital Virgen del Rocío para todos los niños que estén ingresados. Por estos motivos merece el reconocimiento de la Diputación de Sevilla. Don Antonio Vasco Gómez, portavoz del Grupo Ciudadanos, hace entrega de la placa de honor de la provincia a la Fundación El Gancho Infantil. Recoge la placa de honor Doña Rocío Troya, una persona muy especial e importante. Aplausos. 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 Gracias. 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 La Plataforma del Servicio de Ayuda a Domicilio de Sevilla busca mejoras para las empleadas del servicio, una ayuda fundamental y necesaria para el cuidado de las personas mayores. Quizás una de las ayudas más importantes que permita a muchas personas, la mayoría mujeres, por qué no decirlo, incorporarse todos los días a su puesto de trabajo. Todos estos méritos le hacen merecedora de la placa de honor de la provincia, doña Engracia Rivera Arias, portavoz del Grupo de Izquierda Unida, entrega la placa de honor de la provincia, la recoge doña Trinidad Molina López, vocal de la Plataforma del Servicio de Ayuda a Domicilio Andalucía. UFTA Andalucía es una organización al servicio de las trabajadoras y de los trabajadores autónomos andaluces. Somos una entidad que estamos en el tajo, como digo yo. Nosotros nos dirigimos a los negocios de nuestros asociados y de nuestras asociadas y por supuesto también de los trabajadores y las trabajadoras autónomas en general, con la finalidad de consolidarlos, de poder elevar su competitividad para que se hagan más fuertes, para que crezcan en tamaño y para que creen empleo y riqueza. La labor que UFTA Andalucía viene realizando en los distintos municipios de la provincia de Sevilla, tiene que ser entendida como una herramienta de desarrollo local y rural, ya que el trabajo autónomo, el fomento del emprendimiento, la consolidación del trabajo autónomo, arraiga las personas al territorio y procura el desarrollo local y rural. Los trabajadores autónomos somos los principales generadores de empleo y riqueza en nuestra provincia. Por tanto, decirle a las vecinas y a los vecinos que si tienen una idea de negocio, aquí está UFTA para ayudarle y a todos aquellos que ya estén realizando su actividad económica profesional, que no lo duden, que contacten con nosotros, que estamos para ayudarle en todo lo que consideren necesario. En tu pueblo, contigo. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos recibe esta distinción porque se trata de una entidad que vela por los intereses de un colectivo que es el más importante y el mayoritario aquí en nuestra provincia. Estas razones y muchas más le hacen merecedora de la placa de honor de la provincia de Sevilla. Doña Trinidad Argota Castro, portavoz del Grupo Socialista, le hace entrega de la placa de honor de la provincia. La recoge la secretaria general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, doña Inés Mazuela Rosado. Gracias. 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 Cubasa es una empresa familiar de segunda generación. Fue creada en el año 1987 en Dos Hermanas, Sevilla, y nos dedicamos a la venta y distribución de envases y embalajes y al diseño. Actualmente tenemos una plantilla de unos 85 trabajadores, una cifra de negocio que ronda los 35 millones de euros. Estamos presentes en 47 países a nivel de exportación y en la península ibérica contamos con 10 delegaciones repartidas entre España y Portugal. Los valores que tiene Cubasa principalmente pienso que es la cercanía con los clientes, sobre todo con los emprendedores, con la gente que quiere iniciar un proyecto nuevo en el mundo de la alimentación. Les favorecemos envases de todo tipo y sobre todo le aportamos un gran valor a nivel de diseño. Hacemos que esos productos sean más atractivos los lineales y tengan más éxito en los mercados. Vivimos en una tierra maravillosa, con un sector agroalimentario puntero en el mundo y yo pienso que deberíamos quitarnos los complejos y defender esa maravilla gastronómica, esa maravilla a nivel de agricultura que tenemos y, a través de la Diputación con la marca Sabores de la provincia, hacer un equipo con ellos y defender esos productos a nivel de diseño para que sean más punteros los lineales y sean más competitivos. En tu pueblo, contigo. Cubasa es una corporación afincada en dos hermanas y líder en su sector. Nació en 1987 y tuvo su origen en la necesidad de su fundador, Juan Valle, para adquirir tarros de vidrio donde envasar su propia cosecha de miel. Desde su pueblo ha llegado a toda Andalucía, a toda España e incluso a África e Iberoamérica. El presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos, entrega la placa de honor a Cubasa. La recoge don Jesús Valle Fernández. ¡Suscríbete! 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 Hay que remontarse a 1976 para hablar de los comienzos de Cantores de Hispani, cuando un maestro se acuerda de José Antonio Rúa, el canijo y de un servidor de Juan y Calceteiro. Ahí comienza la andadura de Cantores de Hispani, que hacen una pequeña maquetita con cuatro temas, como la mayoría de la gente cuando comienza. Y Hispani se enteró de que habíamos grabado un disco de Sevillana muy especial, muy particular, distinto a lo que había en esa época y nos fichó para empezar una andadura por sevillana, que ha sido bastante larga y bastante a la buena. Principalmente un solo valor, que ocho Cantores de Hispani a través de los tiempos, gracias a los Cantores del Cielo y a los Cantores de la Tierra, hayamos incluido en esta placa que nos entregáis, millones de cantores de Hispani. Esa es nuestra mayor satisfacción, que los cantores de Hispani no es un grupo, es una gran masa de públicos que cantan nuestras cosas, que son las costumbres y tradiciones del pueblo de Sevilla. Y a los amigos de la provincia, que han contribuido a que nos entreguen estas placas de honor, decirles sobre todo muchísimas gracias por ello y como dice mi compadre. Las ferias de los pueblos están fantásticamente bien, cada vez están mejor, están progresando y cada vez hay más ilusión por cuidar la cultura y por contratar a gente joven y bueno, la verdad es que eso es en pro de la cultura y de lo cual nosotros nos sentimos muy satisfechos. En tu pueblo contigo. ¿Qué vamos a decir nosotros de los cantores de Hispani que ustedes no sepan? Todos hemos crecido cantando sus sevillanas, sus letras que todos sabemos no son ya del grupo porque los sevillanos las hemos hecho nuestras. Fue un fenómeno que revolucionó la radio en los 80 y que todavía sigue en los escenarios. El presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos, entrega la placa de honor de la provincia a los cantores de Hispani y a dos Pancual González. Las recogen don Pascual González, don Juan Luis Calcetero, don Carlos Ruiz, don Álex Hernández y don Diego Benjumea. Gracias. 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 Placa de honor al conjunto arqueológico de Itálica. Un orgullo para todos. Un reconocimiento con el que se quiere reforzar a este complejo que debe convertirse en patrimonio de la humanidad. Dentro de poco, además, contará con un museo y con un centro de interpretación. Entrega la placa a este conjunto arqueológico de nuestra provincia, el presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobo, lo recoge doña Macarena O'Nil Orueta, secretaria general de Patrimonio de Cultura de la Junta de Andalucía. Gracias. 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 hay una persona que no voy a decir el nombre muy conocida que dijo que ángel había roto el molde de lo que era el mundo del toreo a caballo que sale uno cada 100 años y que ya había salido con él tú veías ángel y era algo que era distinto y transformaba transformaba el tema del caballo y después en el arte del rejoneo era la parte de creador era distinto era algo que transmitía mucho el éxito de él la constancia por supuesto es en todo es el éxito ángel estaba a caballo 8 10 y 12 horas era un hombre que desde muy joven estuvo trabajando estaba con la finca del padre trabajando en la en el campo ya él terminaba sus estudios y en verano se colocaba y el jornal de cualquier trabajador el padre se lo daba y con eso se compraba sus cosas para poder sacar un nombre un trabajador innato él dice una frase los mayores triunfos de mi vida son mis amigos refiriéndose a los trofeos o sea es decir él ha tenido muchos trofeos pero para él lo más importante ha sido siempre los amigos y la amistad y el mensaje pues en un mensaje de una persona sencilla honrada y honesta en tu pueblo contigo ángel ángel peralta ángel peralta nació en la localidad sevillana de la puebla del río rejoneador y una institución en el mundo del toro y del caballo nos dejó hace poco más de un año y ahora la diputación de sevilla reconoce su trayectoria virginia pérez portavoz del grupo popular le hace entrega de la medalla de oro de la provincia que recoge doña encarnación rizo hurtado de mendoza ángel peralta ángel peralta Gracias. Papás de Triana, mamás de Lebrija, y entonces, bueno, pues, sinceramente eso ha sido una cosa importante para que Esperanza y su familia realmente pudieran ser artistas, ¿no? Bueno, empecé muy pequeña, prácticamente casi desde el colegio, ¿no? Haciendo los fines de cursos de colegio, yo ya tenía clarísimo que quería ser artista. Empecé como bailadora y luego, pues, ya al cante me dediqué de lleno, ¿no? Recuerdo siempre que Mario Maya fue la primera persona que me acogió después de mi familia. A partir de ahí, Esperanza Fernández empezó a crecer y fue otro momento en mi vida importante cuando en el Teatro Maestranza se estrena la obra de A Oscuras y voy de la mano de Enrique Morente. El flamenco es una de las carreras más largas que hay que nunca se acaba de aprender y cuando te dan un empujón como esta medalla de oro tan importante, el artista sube cada vez más, ¿no? Y que sea reconocimiento de la Diputación de los pueblos de Sevilla, eso me enorgullece muchísimo más, ¿no? Tenemos que estar muy orgullosos de nosotros mismos porque realmente somos personas muy, muy trabajadoras y muy, muy, muy luchadoras y ahí tenemos siempre el reconocimiento. En tu pueblo, contigo. En tu pueblo, contigo. La vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo y el presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos, hacen entrega de la medalla de oro de la provincia a Esperanza Fernández. Gracias. 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 María José García Hurtado ha llenado durante 28 años, lo acaban de escuchar, las páginas del correo de Andalucía con las noticias de nuestro pueblo. Hubo épocas que tenía que rellenar 14 páginas del periódico. Tiene una larga trayectoria profesional. Este trabajo de años, contando lo que pasa en nuestra provincia, le ha hecho merecedora de la medalla de oro. Una medalla que entregan la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, y el presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos. Gracias. 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 Bueno, yo llego a Sevilla, un 1 de septiembre del año 1982. Y bueno, eran unas mañanas interminables las que se hacían, de 9 a 2 de la tarde. Y la verdad que era una radio completamente distinta a la que se suele hacer hoy. Era una radio más comercial. Después pasa el tiempo y, por avatares de la vida, se empieza a pensar en la provincia. Y nace el programa en el año 1994. Nace Sevilla, pueblo a pueblo, los sábados de 12 a 2. Y aquello empezó a funcionar. Y empezó a funcionar a un paso agigantado. Bueno, yo creo que esta medalla de oro llega en un momento justo para mí. Justo ya por una edad, porque por fin se va a reconocer la labor de tantos años en el contacto con la provincia, conectar con la gente de la provincia, contar lo que pasa en la provincia. Hay que entrar con un poco de humildad en los pueblos. Yo creo que somos todos iguales y, si cabe, el sevillano de la provincia hay mucha gente muy preparada, la juventud y la gente mayor muy preparada, que están a nivel de Sevilla capital. En tu pueblo, contigo. Pedro Preciado, inconfundible su voz. Una persona que conoce la provincia de Sevilla como la palma de su mano toda una vida en la cadena SER, contando las noticias, las ferias y las costumbres de nuestro pueblo. Entrega la medalla la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, y el presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos. Aplausos. 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 Soy un entrenador que viene de la base, y por lo tanto ha costado mucho. He tenido la gran fortuna de tener gente que me han estado apoyando, sobre todo los presidentes, y luego los entrenadores vivimos de los jugadores y he tenido en todos los equipos que he tenido un grupo de futbolistas que me han ayudado a crecer, porque el entrenador crece en los entrenamientos y crece con la información que le dan sus jugadores. La soledad del entrenador es cierto, arrastra, te tienen que apoyar tu familia, yo he tenido la gran fortuna de tener a mi familia, a mi mujer, Rosa, que me ha ayudado muchísimo, a mis hijos que me han ayudado muchísimo. Mentalmente tienes que ser una persona fuerte, porque el entrenador, que es la persona que está acostumbrado a motivar, a lanzar mensajes de motivación a su grupo, a él no lo motiva nadie, es una vocación fuerte y porque tu entorno, tu familia, te esté apoyando. Los chavales, sobre todo, que disfruten, y lo que sí haría un llamamiento es a los padres, a los abuelos, dejar tranquilos a los chavales, dejar tranquilos a los técnicos, que son los que realmente entienden y saben cómo tienen que llevar, y dejar que los chavales disfruten, porque es la única forma de que los chavales se vayan creciendo en unos valores que al final es lo que le va a ayudar en su vida. En tu pueblo contigo. Joaquín Caparrós, de la localidad sevillana de Utrera, ejemplo de coraje y símbolo del sevillismo, siempre a disposición del club, al que ha dado muchas y grandes alegrías. Entregan la medalla de oro de la provincia la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, y el presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos. Gracias. 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 Joaquín, aunque nacido en el puerto de Santa María, es uno de los futbolistas más queridos en Sevilla, un sevillano de adopción y de sentimiento que ha sabido adaptarse perfectamente a esta ciudad. Un símbolo de veticismo con pedigrí verde y blanco. Entregan la medalla la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, y el presidente de la Diputación, don Fernando Rodríguez Villalobos. Gracias. 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 Y ahora, en nombre de todos los galardonados, va a pronunciar unas palabras el periodista Pedro Preciado. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, a todos muy buenas tardes. Es un día grande para todos los que estamos aquí porque nos encontramos en un escenario donde representamos a la provincia de Sevilla, que hoy celebra su día, el Día de la Provincia. Esa zona que abarca 105 municipios. Ese rincón de Andalucía que ha cambiado en los últimos años a un ritmo realmente frenético. Y ha cambiado, lo más importante, para bien. Tanto que ya no suele venir a la capital como se venía antes, como aquello de un acontecimiento en las casas, vamos a Sevilla a comprar, a pasear, ¿no? Ahora la cosa ha cambiado. Ahora son los sevillanos de la capital quienes los fines de semana van a los pueblos para visitar bellos rincones que encierran pues cada una de las localidades. Van a contemplar polígonos industriales, la exquisita gastronomía, etcétera, etcétera. Y para los sevillanos de la provincia hay que destacar los ayuntamientos. Los ayuntamientos son la casa de cada ciudadano. Estamos celebrando los 40 años de ayuntamientos democráticos. Y los ayuntamientos, pues los sevillanos los conocen muy bien, los sevillanos de la provincia. Se acercan allí donde está su alcalde y van pues para contarles, lo he visto en más de una ocasión, auténticos dramas que se viven en la provincia. Lo de un alcalde no está apagado con nada. La jornada de un alcalde es de 24 horas. Las 24 horas a disposición del ciudadano. Y en ese momento, en ese día puntual, reciben el asesoramiento y la ayuda que van pidiendo, si puede ser o por lo menos una promesa o unas palabras de tranquilidad. Siempre con el respaldo de esta institución, de la Diputación Provincial, que hace todo lo posible para que nuestra provincia sea cada día más importante. Yo al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, le he escuchado miles de veces. No hoy, miles de veces. Soy de pueblo. Bueno, pues eso se ha convertido ya en todo un eslogan. Algo que antes les avergonzaba o no se avergonzaba. Tú salías fuera, te preguntaban y decías, soy de Sevilla. ¿Pero de Sevilla de dónde? ¿De la Macarena? ¿Los Remedios? ¿De Triana? No, de un pueblo. Ahora no. Ahora dicen, soy de Montellano o soy de Osuna o soy de Carmona. Se sienten cada día orgullosos. Yo quiero agradecer a esta institución estos galardones a la Plataforma del Servicio de Ayuda a Domicilio de Sevilla, esa asociación que hace una labor realmente importantísima, a Ecologistas en Acción, a la Fundación El Gancho Infantil, a la Unión de Profesionales de Trabajadores Autónomos UTA, que llevamos juntos toda la tarde y, la verdad, que hemos pasado una tarde muy agradable, a Juvasa, que es una empresa que va creciendo cada día más. Tengo que conocer a tu padre porque me han dicho que merece la pena. Al Conjunto Arqueológico de Itálica, vicepresidenta, que le voy a contar yo de eso, si fue consejera de Cultura en la Junta de Andalucía, lo conoce perfectamente. Y, por ejemplo, a Pascual González y Cantores de Hispalis. Yo recuerdo, en el año 82, cuando yo llego a Sevilla, a Cantores de Hispalis, que ya me habían dicho que es una innovación, algo nuevo. Han roto con las sevillanas y, efectivamente, rompieron con las sevillanas y abrieron las sevillanas al mundo entero. Todavía no esta casa, sino Sevilla, está en deuda con Pascual González. Algún día habrá que paliar esa deuda que tenemos con Pascual, porque creo que lo tiene muy merecido. Y también, como no, al Betis y al Sevilla. Al Sevilla y al Betis. Hay una representación. Dos Joaquines, Joaquín Caparrós y Joaquín del Real Betis. En la provincia, tenéis media provincia para cada uno. Lo que pasa es que, en la provincia, primero se es del equipo del pueblo y, después, el 50% del Sevilla y el 50% del Betis. ¿Qué decir de Esperanza Fernández? Estaba nerviosísima hoy. Pero, hija, cantas que es una maravilla. María José, te has tirado al año sabático largo, largo, largo. Yo sé que tu madre, Bilbaína, ha venido espesamente para estar contigo y se debe de sentir muy orgullosa. María José, te deseo lo mejor, porque te lo mereces. Porque eres una bellísima persona y una gran profesional. Y de Ángel Peralta, ¿qué decir? Que yo tengo grabado aquí, en el corazón, que falleció el 7 de abril del año pasado, como te lo comentaba anteriormente. Un caballero con y sin caballo. Un galán de cine, un torero, un empresario, un amigo de sus amigos. En fin, la verdad que estamos todos muy agradecidos. Excelentísimas autoridades. Vicepresidenta del Gobierno de España, delegado del Gobierno de España, presidente de la Diputación y, muy especialmente, alcaldes, alcaldesas y a todos los que estáis hoy en este patio. Yo me voy muy orgulloso y muy satisfecho. Me decía Carmen Calvo, dice, has dicho en el vídeo que te tenían que dar el premio. Hombre, si no lo pide uno es que no te lo dan nunca. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Y yo soy de pueblo. A mucha honra. Gracias. A continuación, toma la palabra la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo Poyato. Buenas, buenas tardes, noches ya casi. Estimado presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, gracias por invitarme. Me lo tomo a título de regalo, como si yo también hubiera recibido un reconocimiento por esta tarde sevillana, esta tarde en mi tierra, en Andalucía. como siempre, alegremente seria. Ayer yo comentaba esto de los andaluces en el Museo del Prado, llena de calor y en este caso de virtudes, de virtudes muy importantes. Gracias por invitarme porque para mí siempre fue un sí poder compartir esta tarde en Sevilla, en esta ciudad y en esta tierra que es también la mía. Y sí, pero yo también soy de pueblo. Antes, como decía el presidente de la Diputación, lo cosmopolita, lo moderno, lo reputacionalmente importante era ser de la capital. Pero esto se ha cambiado justo al revés. Los listos ahora somos los de pueblo. Así que sí, yo soy de pueblo, como decía el presidente de la Diputación. Autoridades políticas, particularmente los miembros de esta corporación, autoridades militares, cuerpos de seguridad y particularmente señoras y señores que yo, como andaluza, considero que me puedo permitir decir más bien amigos y amigas. Y principalmente, y más todavía amigos y amigas, a los premiados y a las premiadas. Me vais a permitir que, como el presidente de la Diputación ha puesto esta tarde muy bien el toro en suerte, hablando de la posición importantísima que tienen en nuestro orden constitucional las administraciones locales, porque son una verdadera fábrica de democracia, se participa mucho más como ciudadano o como ciudadana en las administraciones que están cerca. y, como decía en nombre de todos vosotros, al agradecer los reconocimientos, es verdad que no está pagado con nada la tarea de estar al frente de los ayuntamientos, la legión de hombres y mujeres absolutamente dignos, decentes, a los que le debemos tanto a los concejales y concejalas en general de este país y, en particular, hoy de esta provincia de Sevilla. Pero veréis, ayer a estas horas estaba yo en el Museo del Prado recordando la memoria de un andaluz imprescindible para entender el punto al que ha llegado la historia de nuestro país con una democracia madura, consolidada, estable, que ha formado parte de la mejor historia reciente de España. Era José Pedro Pérez Yorca, uno de los ponentes de la Constitución, un gaditano sin el cual no se puede entender la política de estos últimos 40 años. Interviniendo, como hoy aquí, se me vino a la cabeza aquello que Buñuel dijo muy bien de lo que éramos los andaluces para que nos entiendan bien y, sobre todo, para que no nos malinterpreten. Los andaluces, decía, somos alegremente serios. Yo siempre he pensado que era la manera casi magistral de definirnos. Y me parece que resume muy bien este acto de esta tarde porque somos tan serios como para reconocer de entre nosotros a los mejores. A quienes se han atrevido a creerse a sí mismos, a hacer algo importante de sus vidas, a quienes han apostado de manera asertiva y de manera valiente por muchos caminos, en la tauromaquia, en la cultura, en la defensa del patrimonio histórico, en la solidaridad civil, que es la única manera de construir una sociedad verdaderamente digna. Cuando somos fraternales, cuando sabemos que todos somos iguales y que hay que arrimar el hombro para poder ayudarnos unos a otros en tantas y en tantas desigualdades y situaciones difíciles con las que habitualmente venimos a la vida. la gente que entiende el deporte como una religión civil moderna donde se reencuentra uno con el cuerpo y con los valores de la competición, pero sobre todo con los valores de que importa estar aunque quieran ganar. Con todo ese mundo donde los artistas se adentran por caminos difíciles que ya van solo, en el arte se va solo, pero luego nos beneficiamos todos. Somos tan serios que estamos reconociendo a quienes han hecho eso y luego nos lo han regalado a todos los demás. Es una tarde también de gratitud, porque una sociedad que no se reconoce a sí misma en la gratitud no funciona bien. Yo siempre recomiendo que se practique la virtud de la admiración. A mí me parece que admirar es una virtud que se debería de recetar en la sanidad pública de nuestro país. cuando admiras a alguien no solamente le agradeces lo que hace, le reconoces el valor de lo que ha hecho, de lo que está haciendo, sino que además tú te liberas de una pesada carga. Cuando le reconoces a otro que es mejor porque lo admiras y porque no lo envidias sino justo lo contrario, le agradeces admirándolo, te relajas tú de la pesada carga de competir y de intentar lo que otro ya ha hecho. Creo que una sociedad plural como la nuestra, una democracia plena como la nuestra se tiene que fortalecer con valores cívicos además de con los valores políticos. Lo digo una tarde en la que estamos también celebrando la diversidad de esta provincia, la diversidad territorial y física de sus pueblos grandes, pequeños, diferentes, pero todos con el aire de Sevilla y en conjunto con el aire de lo que somos los andaluces para entender España, para entenderla cabalmente, la diversidad ideológica que nos la dan las urnas, que nos la dan la libertad de los hombres y mujeres cuando votan y en definitiva administrando la diversidad que es la única manera que vamos a tener todos de encarar de manera pacífica y de manera sostenible en el futuro la democracia. una sociedad que se enfrenta a retos muy importantes como la sostenibilidad del planeta, la generosidad de la gente que lleva muchos años lanzando este mensaje que ahora forma parte cada día más de la conciencia de cada uno de nosotros. No tenemos que hacerlo por solidaridad sino por justicia con las siguientes generaciones que nos lo recuerdan, la gente que se adentra en el camino de la iniciativa empresarial y de la innovación empresarial porque son más atrevidos y esta sociedad debería de premiar a los valientes en vez de a los cobardes. A veces se pone de moda ser cobarde y sentirte seguro pero sin embargo la vida está hecha de valentía siempre. nos sentimos orgullosos de los que han sido valientes en la historia y nos han llevado aquí, han llevado a una ciudad y a una provincia como esta que es tan necesaria para entender el rumbo del conjunto España y hoy lo reconocemos aquí para vosotros. Yo solo quería deciroslo y lo quería decir en nombre del gobierno de España desde el honor que supone para mí servir a España y servirlo en la posición que en este momento tengo en funciones pero en mi condición también de andaluza y desde luego de una mujer que conoce muy bien Sevilla por el mucho tiempo que he estado aquí. Y mirar, estaba mirando a los dos Joaquines y yo como cordobesa esto lo he tenido fácil. Siempre he tenido gente muy cercana trabajando conmigo que han sido sevillistas y véticos y a mí esto me lo resolvió Aristóteles. Yo en el punto intermedio que para eso soy cordobesa y me puedo ahorrar ese mal rato sevillano. En suma, presidente, no voy a terminar más que como empecé. Gracias, porque me ha regalado una tarde agradable donde se respiran virtudes más que otra cosa, reconocimiento de todos en nuestras libertades, en nuestra diversidad 40 años después, de iniciar el camino de un sistema constitucional que nos tiene que abarcar a todos, en el que cada día tenemos que hacer todos una virtud particularmente importante por respetarnos y porque hoy entregabas el premio a un conjunto de hombres y mujeres y como bien ha quedado claro ser de Sevilla como de Bilbao cuando a uno le da la gana. Esto está muy bien. Se nace aquí o se quiere ser de aquí que es otra manera de ser sevillano por libertad y no solo por nacimiento. esos son los registros con los que vamos a construir o con los que vamos a ayudar a construir los que ya somos más mayores esta sociedad que va a pelear muchos retos en el marco de Europa en este siglo XXI. Lo dicho, siempre estoy a disposición de Sevilla. Presidente, gracias, 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 gracias. Aplausos 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 Esto ha sido todo, señoras y señores. Muchas gracias por su asistencia. Ahora, mientras comparten un ratito de conversación, le invitamos a que degusten y disfruten de los productos de nuestra provincia. Muy buenas noches. No, 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 no. Hombre, claro. Que no puedo volver a mi casa. ¿Por qué se paga un cuadrito? ¡Me va tan sencillo! Que sí, que me ha dicho que me hago las fotos y que no vuelvo. Yo que voy tarde, que voy tarde. Yo tengo una chinchada para aquí. 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 Yo tengo otra chinchada para mi casa. Yo tengo una chinchada de environ 8,7. Y yo tengo una chinchada para aquí. La chinchada de野 tires por aquí. Aquí, en español. En Lambente, le disculpen y me salió baby. Yo tengo una chinchada. Yo voy tarde, le disculpen y me debe tratar de irme también. Yo, cuando ya tengo empicc exposing. Yo tengo algo, yo voy a ayudar. No, si tengo una chinchada. No te vamos освещ �ny de la chinchada. Yo tengo una chinchada de paz, en mi juicio en mí hay una chinchada. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video